Canta, canta, canta Siento que me voy a desmayar Tú me gustas mucho Y cuando te escucho Siento muchas ganas de cantar ¡Canto! Canta, baby, canta Canta, jingle, canto Canta, baby, canta Sabes, vida mía, que no mentiría Solo estoy diciendo la verdad Yo te lo demuestro Siempre que te encuentro Pero sola tengo que cantar ¡Canta! La, 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 la Canta, baby, canta La, 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 la Canta, jingle, django La, 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 la Canta, baby, canta La, 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 la Qué gran alegría Cuando llegue el día Que la escuela te pueda mirar En las noches y sueños Que tú eres mi dueño Y que sientes ganas de cantar ¡Canta, baby, canta! Canta, jingle, django La, 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 la Canta, baby, canta La, 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 la Canta, jingle, django La, 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 la